A través de IMAGIA TELEVISIONAL Es hora de noticias. Les invitamos a conocer las informaciones de la comuna y la región a través de Proinforme. Esta es la información de este instante. La verdad es que nos fuimos elegidos, nosotros nos fuimos propuestos solamente. Así que la verdad es que yo creo que de aquí van a salir mejores. Seguramente se van a proponer otras personas, pero mientras tanto nosotros vamos a hacer como el engranaje para partir. La verdad es que yo felicito al presidente, felicito al secretario, bueno, a los chiquillos, vicepresidentes, al tesorero, a Cachito. En realidad, por ponerse la camiseta porque los comentarios han sido bien duros sobre esta organización. Los han hecho Pedro Pedre, los han hecho, bien sumo. Pero yo creo que la bartera de lucha tiene que ser una sola. Buenos días. Unos caras de la mayoría, mi nombre es Moisés Muñoz. Soy dirigente de Villa de la Hacienda, donde van a venir el Cristo. Y participo de esta directiva como secretario. Soy como el de los papeles en este trabajo. Y me motiva la idea de poder contribuir a mejorar San Vicente, un lugar que me acogió hace ya bastantes años, donde me he establecido. Y siento que el compromiso tiene que materializarse en actores concretos. Y creo que este es un buen camino para llevar adelante todo lo que es el proyecto de vida que tenemos con la familia en sintonía con muchos niños. ¿Qué es el proyecto? Desde el Cristo hacia arriba. Mi idea siempre es unir a toda la comuna. Para mí San Vicente es bastante lindo y grande. Para mí todos tienen que participar. Escuchar al pueblo, escuchar a la gente. Como dijo por ahí un cantante, que se escuche la voz del pueblo. Siempre me acordaba yo. Y me gusta la democracia. Es la verdad. Y yo felicito a don Jaime para agradecer la oportunidad. Él salió elegido democráticamente. Fue una primera reunión de coordinación con la directiva provisoria de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Esto era algo que no se hacía hace muchos años. No existía. Y para nosotros es muy importante, porque hay más de 50 juntas de vecinos, que requieren un órgano de coordinación. Y esto es la Unión Comunal. Estábamos sentados en la mesa, compartiendo un desayuno de conversación con la directiva provisoria. Y planteándonos algunos objetivos comunes. Para mí, como alcalde, es muy importante reconstruir el tejido social. Porque son los dirigentes que están en sus villas, que están en sus localidades rurales, los que conocen los problemas que aquejan a su gente. Y establecer reuniones, coordinarlos a su vez con el Consejo Comunal. Que recordemos que hay una ley de participación ciudadana. Que aparte de los consejos municipales, con sus concejales, están los consejos comunales que representan a los dirigentes vecinales y sociales. Por lo tanto, tenemos un desafío de que cada vez el dirigente sea reconocido en su rol, sea escuchado. Y que esto se refleje en programas municipales. A través de subvenciones específicas, ¿no es cierto? A través de proyectos que salgan como iniciativa de la gente que participa en sus comunidades. Así que yo, bueno, contento porque es un bien que haya gente que esté dispuesta a servir a su comuna. Es un bien para todos nosotros porque es la manera que nos podemos asegurar que haya más participación, más vida en la comuna. Y que se puedan llegar a proyectos que representen las necesidades de la gente. Yo lo dije en mi periodo de campaña, que yo esperaba generar más participación. Y esto es un efecto que yo le agradezco a la gente que está muy motivada participando. Y que son actores transversales, ellos no son actores políticos, son actores sociales. Por lo tanto, yo mi mayor respeto a los actores sociales de la comuna. Y estamos muy optimistas del trabajo que hagamos a futuro. Ok, manté. Bueno, esta propuesta tiene por objetivo sentar las bases para un desarrollo turístico sostenible en nuestra comuna. Un desarrollo turístico que se sustente en largo plazo. Que no se desarrolla en cinco años y que al pasar este tiempo comience a desmoronarse, a tener efectos negativos tanto en la naturaleza como en los sitios arqueológicos y en nuestro patrimonio. Esta propuesta conta de cuatro áreas de trabajo. La primera área de trabajo consiste en una asesoría técnica para la instalación de la oficina de turismo en la comuna, que se está trabajando en conjunto con el Departamento de Fomento Productivo y Turismo de la Municipalidad. La segunda área de trabajo corresponde a una concientización a la comunidad, donde se desarrollan este tipo de charlas que van a presenciar el día de hoy, donde nosotros hemos conversado con distintos grupos representantes de la comunidad, por ejemplo, con la Cámara de Turismo, Cámara de Comercio. Hemos ido a la comunidad de La Laguna, a Zúñiga, a Pueblo de Indios también. Hoy nos vamos a juntar con los servicios públicos. Otra área de trabajo también corresponde a una etapa de difusión, donde estamos desarrollando un video promocional turístico de la comuna, donde se van a resaltar los principales hitos. Y también un mapa, mapa tour, un mapa donde se van a representar todos los sitios turísticos de la comuna, donde están los sitios arqueológicos, también los sitios naturales de San Vicente, el patrimonio histórico, patrimonio cultural y las tradiciones de esta comuna, para ser utilizados por la municipalidad y por quienes estime conveniente el municipio. Y así también se entregará un informe final, que estará a disposición en la biblioteca, en fin, donde se entregan el estado de conservación de los sitios turísticos de San Vicente, y también lineamiento y políticas para desarrollar un turismo sustentable en la comuna. Hay un gran proyecto que se está desarrollando, que aún no está en ejecución, pero sí está muy avanzado, que es la creación y construcción del Centro Interpretativo Paleontológico Tahuatahua, que corresponde a un museo con tecnología de punta, con características de nivel internacional, donde se va a poner en valor todo lo que corresponde a la historia y arqueología de San Vicente de Tahuatahua, un edificio que va a tener subsuelos, donde cada piso va a representar una época de la historia de San Vicente, y que también va a tener un centro de interpretación en las fueras del museo. Esto va a estar instalado en el sector donde está la Escuela de la Laguna. Este centro interpretativo se van a ir a representar episodios de la época del mastodonte en San Vicente de Tahuatahua. Entonces va a ser bien entretenido y va a ser un punto de atracción turística, yo creo que de gran importancia para nuestra comuna y para el país. En realidad nosotros nos estamos conformando la Cámara de Turismo. El turismo existe en San Vicente, está conformada ya. Lo que nosotros estamos haciendo como grupo de profesionales que presentamos esta propuesta es aportar para desarrollar un turismo sustentable en la comuna. Nuestro trabajo aporta a la Cámara de Turismo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo con la comunidad es concientizar, es entregar información respecto a la historia de San Vicente, respecto al turismo sustentable y también a la naturaleza que San Vicente tiene. ¿Por qué? Porque nosotros como grupo estamos seguros de que la educación es la principal tarea para poder desarrollar un turismo sostenible en nuestra comuna. San Vicente, su potencial turístico corresponde a la historia y la arqueología. Entonces si nuestra comunidad no conoce la historia, no conoce la arqueología que tenemos, es muy poco probable que puedan emprender en un sentido un desarrollo turístico, por ejemplo, o una empresa turística que explote esta área, esta área arqueológica, esta área turística. Ahora corresponde hacer una charla relacionada con el desarrollo turístico hacia las instituciones de la comuna. Creo que es bastante interesante este proyecto que está desarrollando el municipio en estos momentos, porque yo creo que hace mucha falta, falta conciencia de, primero que nada, conocer, saber cuál es el aporte que puede dar San Vicente al turismo internacional. Invito yo especialmente a los jóvenes que se preocupen de averiguar cuál es el patrimonio cultural que tenemos acá en San Vicente, y tenemos muchos aspectos. Tenemos arquitectura especial, que incluso ha sido estudiada por personas tan importantes como el profesor Gabriel Guarda, de la Universidad Católica de Chile, que hizo un estudio bastante acabado en la parte arquitectónica, especialmente del sector de Zúñiga, y también de la capilla de Pencaue. Y otros edificios más, como los edificios públicos, la parroquia de San Vicente. Hay también un patrimonio ambiental o natural, que son el río Cachapoal, el río Claro, el estero Zamorano, los relieves montañosos que hay en los alrededores, que son preciosos. Yo hace unos días atrás anduve en el Cerro Corcolén, y realmente es asombroso el paisaje y la naturaleza de ese sector. También me di cuenta que hay mucha intervención humana, porque hay unas antenas de telecomunicación en los cerros, y parece que vamos a tener que aprender a convivir con las antenas de telecomunicaciones, porque ya en casi todos los cerros las hay. Yo creo que, en primer lugar, las organizaciones que hay en los sectores deberán preocuparse de mantener limpio su comunidad, como es el caso de las unidades vecinales, por ejemplo. Las directivas de las unidades vecinales deberán preocuparse de resguardar que la gente no les vaya a tirar la basura. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la basura la van a tirar los fines de semana, en las noches, a toda hora. Entonces, es un poco difícil resguardar, claro. Ahora, si yo encuentro a alguien tirando basura en el estero, no tengo ningún poder como para pararlo y decirle, oiga, usted no puede hacer eso, porque uno no es policía, no es funcionario municipal, ni es una persona común y corriente, entonces no tiene derecho a fiscalizar. Hoy es una charla de concientización turística. Tratamos de abarcar toda la comuna en distintas fechas y en distintos grupos. Para esta oportunidad lo hicimos para servicios públicos. ¿Esta es una de las primeras? ¿Se van a seguir detectando más charlas? Quedan algunas, si no estoy equivocado, unas tres fechas de estas charlas que aún están por organizarse y confirmar la fecha y horario. ¿Y las próximas, hacia dónde van a ir orientados? La próxima fecha es para profesores. Ese ya está algo ya más confirmado, se pretende que sea para el miércoles 14 de este mes. Próximamente sería para los alumnos, que eso lo tenemos que coordinar con un poquito más tiempo y definir bien. ¿La oficina de turismo cómo sigue trabajando, aparte de las charlas que están dando? Estamos ordenando la información existente, viendo la posibilidad de tener algún material gráfico. Para eso se toma tiempo y trabajo duro. Vamos a ver eso. Muchas gracias. Muy buenas tardes a los representantes de la Comunidad de San Vicente, dirigentes, profesores, directores de colegios. Bueno, es importante contextualizar en lo que estamos hoy día. El mundo digital es parte de nuestra realidad. Hay un ranking que se hace de las municipalidades digitalizadas, el cual en el municipio de San Vicente, el año pasado, salió en uno de los últimos lugares en Chile. Sí, teníamos ese orgullo. Había un atraso evidente, un atraso significativo, lo cual es imperdonable porque nosotros tenemos que integrar a la comunidad joven, a lo que es la actividad social, a lo que es la actividad cultural, y ya los jóvenes nos llevan a la delantera, a lo que son nuestras generaciones, y tienen que ser parte del desarrollo de la comunidad. Y una de las formas es que ellos participan a través de las redes digitales. Por lo tanto, nosotros nos pusimos como desafío actualizarnos y una de las frasecitas que salía por ahí era un municipio moderno, usted lo recuerda. El municipio moderno tiene que ver con las comunicaciones, mucho con las comunicaciones. Por lo tanto, llevé la idea al consejo, que fue aprobada de forma unánime, de contratar profesionales que estuvieran, digamos, de buen nivel, para hacer una página web como correspondía, y poder integrar todas nuestras actividades comunes. Es así como ya hay bastante información que esperamos sea llenada por la propia gente, porque es nuestra comuna, es nuestro lugar, es nuestra gente. En primer lugar, digamos, ya estamos haciendo esta primera etapa de lanzamiento, ahora viene lo más interesante, que sea llenada con actividades que diseñemos nosotros en conjunto. Quiero saludar especialmente hoy día a los representantes de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, que sabemos que son más de 50 Juntas de Vecinos que hay en nuestra comuna, y no existía Unión Comunal, o sea, un ente jerárquico superior que coordinara las actividades de las Juntas de Vecinos. Hoy día lo tenemos presente, iniciamos un trabajo con desayuno, en donde justamente la agenda comunal tiene que ser llenada por los vecinos, con sus prioridades, con sus ideas creativas, y nosotros tenemos que facilitar los medios. Uno de ellos es la página. Y yo quiero contarles una pequeña anécdota. A mí me gustaría que antes de seguir pudiera mostrar un poquito el video de ese aéreo, porque yo creo que, por el ejemplo, nosotros podemos tener más claras muchas cosas. Lograr que la comunidad esté constantemente informada a través de las distintas vías de comunicación que existen, televisión, radio, webs, redes sociales y perifoneo, es la labor de la Oficina de Comunicaciones, tratando de abarcar todos los sectores de nuestra comuna de manera objetiva y transparente. Se siente algo especial a ver nuestra comuna en imágenes desde el espacio de la Oficina de Comunicaciones. Y es una experiencia afortunada, que esas imágenes las obtuvimos a través de un helicóptero de carabineros, ¿no es cierto? Porque hicimos un servicio a unos niños. Entonces, cuando uno dice poner en valor o resaltar, es como aprender a querer más nuestro lugar, de dónde vivimos, de dónde somos. Por lo tanto, nuestra identidad son nuestros lugares, los lugares que hemos desarrollado en nuestras vidas. Y si nosotros le damos un enfoque, por eso quise poner ese ejemplo yo, se siente algo especial, se siente algo distinto. Y podemos sentirnos importantes. Porque cuando mostramos nuestra comuna, hay mucha gente, a mí me visitó un joven de Canadá, un chileno que vivía en Canadá, y me decía, yo quiero llevarle algo de mi pueblo a la gente que yo conozco. Y no había nada, entonces tuvimos que dar unos souvenirs, afortunadamente había algo. Pero ya, si él quiere mostrarle algo a alguien, ya tener imágenes, tener fotos. Entonces, en ese sentido, yo espero que el contenido que pongamos en nuestras páginas sea llenado por ustedes mismos. Desde ya, lo conversamos hoy día en la mañana, deben estar presentes en esta página todas las directivas de Juntas de Vecinos, con fotos del lugar que representan. O sea, que se vea reflejado San Vicente completo en esta página. Con las localidades rurales, con sus villas, y con la gente que lo representa. Así que, estos somos nosotros. Y yo planteaba esto porque debemos hacer un esfuerzo que lo mejor de nosotros sea mostrado, porque también tenemos la parte fea, ¿cierto? Y también hay momentos complicados, sobre todo en la vida política. Pero tenemos que poner énfasis en lo positivo, porque es la única manera de construir. Nosotros tenemos que ir poniendo la balanza, cargándola en lo positivo. Yo creo que Chile ha enfrentado muchos momentos de tensión y de conflicto. Todos nosotros, de alguna manera, lo hemos vivido directamente, o lo hemos sabido por nuestros padres, o por nuestros abuelos. Yo creo que estamos en un momento muy bueno para Chile, porque vivimos en democracia, en donde todas las instancias son elegidas por un voto libre, soberano. Los dirigentes han sido elegidos libremente por gente que concurrió a votar. Los representantes políticos, igual. Por lo tanto, yo les decía hoy día a los dirigentes, yo no espero que a mí me reindan pleitesía, porque yo no estoy, no sé para eso, pero tampoco que me ataquen injustificadamente. ¿Por qué fui elegido en un proceso democrático? Tal cual han sido elegidos la mayoría de ustedes. Por lo tanto, nos debemos respeto. Ese es un valor fundamental, porque cuando pensamos en nuestra convivencia, también pensemos en el ejemplo que estamos dejando. Una convivencia democrática, tolerante, donde predominen los argumentos. Los argumentos más positivos para el desarrollo de nuestra convivencia. Yo quiero terminar diciéndoles que esta página, este video está espectacular, ¿no es cierto? O sea, podríamos tener un helicóptero municipal para tener mejores imágenes. ¿Terminemos de verlo? Ya sé. Este pequeño video lo hizo Alejandro Mientanilla, él es un excelente profesional del área de comunicaciones. Los otros son, no menos, no más, los otros son los que más destacan. No, todos cumplen. Bueno, el desafío como alcalde es ir ubicando a la persona en el lugar donde tiene mayor potencialidad. En el tiempo que llevamos de gestión municipal, sin duda, han habido errores, han habido dificultades, pero ustedes entenderán que este es un proceso. Es un proceso en donde uno tiene que ir buscando el ajuste a las personas. No todos tienen las mismas cualidades ni los mismos talentos. Por lo tanto, yo me doy un año de plazo para decir, bueno, ¿quiénes son los que ustedes han interrumpido en tal o cual lugar? Y debe predominar la capacidad. La capacidad de las personas por sobre la amistad, ¿no es cierto?, por sobre la afinidad política, porque el deber nuestro es hacer que nuestra comuna surga. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad de ustedes también es transmitir con una actitud crítica positiva, ¿cuáles son los puntos que se ven débiles para poder irnos corrigiendo? Y no tengan ninguna duda de que si hay que, son palabras feas, lo que hacen, pero ustedes lo van a ir viendo en el curso del tiempo, si hay que despedir a alguien, esas personas serán despedidas. Y no por una cosa personal, sino que sencillamente, como todos los trabajos, las personas van demostrando que tienen la capacidad de continuar, o no. Por lo tanto, el feedback, la retroalimentación, o sea, la información que ustedes nos den a través de los dirigentes, es muy importante. Es decir, esta área está débil, en esta área, esta persona parece que nos está cumpliendo y nosotros tenemos el deber de reforzar. Que yo espero que al final del periodo de estos cuatro años, nosotros podamos decir realmente están los que tienen más competencia en las distintas funciones que cumple el municipio. Eso espero yo, como profesional, poder desarrollarlo. Sin duda, van a haber errores. pero la actitud de corregir los errores es lo que debe predominar. No podemos, hay errores que son inevitables, pero en el camino nosotros vamos a hacer la corrección necesaria. Bueno, finalmente, felicitar al equipo de comunicaciones, de verdad, digamos, Olivia, ella es sobrina de Rafael Acarra. Tiene un parecido, ¿no es cierto? Olivia, originario de acá, de Tunca. de Tunca y ella tuvo muchos años en España y bueno, quiso volver y trabajar y ella tiene su oportunidad y nosotros también de conocerla y de poder desarrollar un trabajo. Hace tiempo ya de comunicaciones, ¿no es cierto? Y está Julio, está Raúl y está Luz que es la jefa de comunicaciones. Pido un aplauso para ella. Ahora, este trabajo, este trabajo requiere, hay mucha gente que quiere trabajar, por lo tanto, hoy de su perro. A mí me gusta hablar en broma, pero también hay mucha gente, hay mucho, en Chile vivimos momentos que hay muchos profesionales, muchos técnicos y cada vez que uno le dice a una persona que sí, hay 20 que uno le dijo que no. Por lo tanto, cuando yo me la juego, espero que también se la juegue y si no, hay una consecuencia. las cosas clara. Yo les deseo la mejor de la suerte a todos los que están en el trabajo municipal, el mayor compromiso y a los dirigentes, como lo dijimos en la mañana, hablar con respeto y con claridad. Con claridad, esto está bien, esto está mal, porque con la verdad podemos avanzar. Eso. Muchas gracias. Bueno, era imprescindible. Ya el mundo moderno nos obliga a integrarnos como corresponde y todo lo que es el mundo digital debe estar integrado tanto en los servicios municipales como en la comunicación hacia la gente. O sea, la mayor parte de las nuevas generaciones el medio que utiliza, ¿no es cierto?, es internet. Por lo tanto, la página web, la interacción, era necesario reforzarla porque teníamos durante la administración anterior un triste récord que era ocupar uno de los últimos lugares en el ranking digital de los municipios de Chile. Y ahora nosotros hicimos una importante decisión junto al Consejo Municipal de contratar profesionales idóneos para tener una página acorde a los requerimientos de nuestra comuna. Así que contento de hoy día haber hecho un lanzamiento, haber invitado a dirigentes sociales y del mundo, digamos, educacional para que pudieran ellos ser parte de esta página en forma activa. nosotros recibimos comentarios, ¿no es cierto?, y vamos introduciendo ideas que ellos mismos nos puedan sugerir. Por lo tanto, ya no es casual que tengamos que integrar en algún link para dirigentes en donde aparezca la directiva, son más de 50 juntas de vecinos con sus fotos respectivas y con fotos del sector que representan. queremos que San Vicente sea conocido y valorado tanto por nuestra gente como por la gente que nos visita. Exactamente, o sea, ya aquí nosotros, esa es la magia del mundo moderno, o sea, estamos comunicados con el mundo, al estar en red, ¿no es cierto?, estamos junto al mundo y eso abre potencialidades, abre posibilidades. pensemos en cuánto San Vicentana y San Vicentano están fuera de Chile y que para ellos es muy valioso recordar y estar conectado con el lugar al cual pertenecen. Uno tiene un arraigo y una identidad y eso es importante que nosotros también se lo podamos proporcionar. Hay gente que viaja a San Vicente, que vive fuera en Santiago y otras ciudades y le interesa estar comunicado. Entonces, esto también es una necesidad de muchas San Vicentana y San Vicentano. Claro, es que este ya viene a ser un ejercicio que de ser poco frecuente empieza a ser ya una necesidad en donde los mismos funcionarios se acostumbren a que revisen la página y vean información que pueda ser útil para el funcionamiento municipal y un mecanismo de participación. Yo diría que muchas veces la gente no tiene el tiempo por su trabajo pero para asistir a reuniones para hacer sugerencias en cambio la página está disponible desde su casa y os pueden comunicar algunas situaciones que les parezcan relevantes. Muy amable, muchas gracias. Bueno, y resaltar que los medios de comunicación tanto radiales como televisivos que en el caso de ustedes son fundamentales para nosotros porque aquí lo que abunda no daña. Nosotros queremos que la gente esté informada que la gente participe en el desarrollo de nuestra comunidad. Así que muchas gracias a ustedes. Bueno, con la implementación de la página web se completa un nuevo canal de información para la comuna para que tengan acceso a cosas relevantes que acontecen. Bueno, sí, esta nueva página web que está a disposición de toda la comunidad es una iniciativa de nuestro alcalde Jaime González. Para él y para todo el municipio es muy importante que estemos modernizados y estemos en constante feedback con nuestra comunidad dándole todas las noticias del quehacer municipal y de las actividades y eventos que se realizan. Este nuevo espacio estamos súper contentos porque es moderno, dinámico, fácil de navegar, está toda la información de la municipalidad que ustedes requieran. Se encuentran los contactos de departamento, noticias, imágenes donde la comunidad se puede ver y rescatarla además de la página, videos de todas las actividades que se realizan en la municipalidad y bueno, satisfechos por el trabajo realizado y a seguir nutriéndola diariamente. En ese aspecto es importante que la misma comunidad retroalimente con consultas, con sugerencias para que ustedes puedan tomarlas en cuenta. Para eso la página tiene varias secciones en donde la comunidad puede, por ejemplo, a los concejales mandarles correo electrónico, están los links de Face y Twitter en donde pueden comentar, poner me gusta y estamos en retroalimentación con la comunidad. También me parece que se pueden hacer trámites a través de la página. Sí, trámites de obra, están todos los formularios de obra que la gente necesite, por ejemplo, permisos de construcción, trámites del departamento de renta, pago de patentes, están los trámites de la UMIL, por ejemplo, están las informaciones de los concursos que hace la UMIL y, bueno, ahí visiten la página y se van a encontrar con un montón de sorpresas que hay preparadas para toda la comunidad. A la larga se evita que la gente venga al edificio municipal y se le da más agilidad a sus sugerencias. Exactamente, la página también apunta al público que sí maneja las tecnologías y se evita el trámite de ir a la municipalidad a buscar los papeleos y así lo hace en forma directa. Imprime los formularios y solamente tienen que venir a dejarlo. Hasta aquí las informaciones a través de Imagia Televisión y Proinforme nos hemos contactado con el acontecer de nuestra comuna y la región. En cualquier instante estamos con ustedes. Siga en sintonía de Imagia Televisión. Gracias. ¡Gracias!